y así continuamos este vídeo más pues por aquí aclararle a holga que holga ya está mejor esto sí parece como que es tumba pero decirle que es nomás son hojas son hojas nomás juancho venía te van a aclarar allí para que vea la holga que por ahí ve voy a empezar por qué y está bien raro porque está cruzado vaya holga para que vean mirar vaya tened cuidado mirar 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 que está ahí juan enseña vez está acá bien bien quítala quítala ya que hay piedras juan allí está juan juan mirar ya no hay nada bien mirar quemado eso sí pero es como que señala que han puesto por eso para que vean que hay alguien allí tened cuidado juan no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada pero porque está esta calle po será que hay chiste el tesoro esto como que es hueso como que es de marfil como que es hueso como que es una oreja como que es marfil sabían que el marfil si es caro no como que es del cráneo este man no tuvo valor de agarrarlo levártelo Juan si que debajo de esto yo siento que esta es como una bomba no aqui le ponemos el olor no va pero es como un falo sembrado si se ha ocurrido esta decirle que la bola viene a caminar jajajaja 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 jajajajaja chame la bola eh jajajajaja es que enserio losimpo esta asustados nada mas por una jajaja bien jajajaja ya no van ya no llegan escarpando jajajajajajaja ¡Ajá! ¡Cuánto! No, yo creo que... Sigamos mejor caminando y por esta... Yo creo que esta es una broma que los amigos que pasan aquí hacen como que aquí todos los días pasan y saben que gente puede pasar. Como los lugares turísticos que visitan la gente. Sigamos entonces y esperamos que de aquí para allá no salga otra cosita, ¿sí? Vamos a... Oye... Yo soy el ruido de veras. Oye, ¿qué es? Sigamos, Ramón. Sigamos entonces, pues, hipótesis. ¿Dónde trae la colima? Ay, yo era caminando requemando el bodito, Ramón. ¿Y eso? ¿Te vas a poner camina manga larga? No. Ah... Cachucha gorra. Así que... Saludos para todos los amigos que nos están viendo. Vamos... Y seguimos escuchando los... Los... Este... Las chicharras. Las chicharras. Las chicharras. Dígame. Esas nunca se callan. No, ellas así pasan. No, ellas así pasan. Como vos cuando estás en la noche soñando. Y... Y habla de noche, pues. A ver si se llama. ¿Qué dices lo de Laura de noche? Laura... Habla... Habla... Ah... No... ¿Qué era Laura de noche? No sé. Pregúnteme a Juan. Juan, ¿qué dice la Laura de noche? Chilo, 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 chilo. Jajaja. ¡Ajá, andalo, estoy por acá, por aquí! Jajaja. Ya se transformó Juan, mira. Ya que Juan ya habla sobre audiencia Sí, Juan sí habla sobre audiencia Eres fantástica Bueno, hipote, ¿cómo vamos a hacer Si logramos llegar a esa peña Y logramos hallar algo? Dijen que la suerte no es de todo No, porque la vez pasada Olga, ahí viene un animal Juan Sigamos, hipote Olga, no llore, hombre No, antes sí quizás había gente que vivía aquí Aquí vivía gente antes, por lo que veo Aquí estaba el castillo de unos indios El castillo de unos indios Sigamos, hipote Ojalá que vayamos por el camino correcto ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Dame la colima Estamos muy chiquitos para andar con estas cosas Juancho Pero vos te podés este camino Yo no puedo como la palma en mi mano Sabes que, como te digo, sabes Que vamos por el más recto Dale, dale, brinca Dale, dale, dale Olga, vos también Aquí ve Vamos, vamos a ver si lo logras pasar hasta abajo No, 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 recto Recto, recto, recto Tenés que pasarlo para allá Vamos a bailar bachata No, para allá, dele Para allá abajo Dale, Juan Olga No, hombre Nos caímos Vení, vení Un relletonazo ¿Cuánto peso más aguanta? Tiro 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 Hola Se me hizo chicharrón el corazón Se me hizo chicharrón el corazón ¡Qué bonito decisión! Así es Otra vez Olga Juan, a nivel ¿Qué tiene la Olga? El Hava Ahí ya no se quiebra Sigamos pues Hipote Si no lo va a agarrar a la noche Solo limiéndose palo Y Zambón de Jesús ¿Qué pesa? Digo yo Zambón pesa más una conciencia quizás Pesa más una conciencia Sí, porque hay cosas que en la conciencia no No se quiebra No, pero ahí no se quiebra por el motivo que está más cortito Cuñado, decíle vos Mira vos, de palito tan sequito Vamos con Zambón Arriba Oh, qué pieza Ramón Ay Juancito ¿Quieres ver? Está verde que ya está bien De los secos aquí si me gusta Está pudriendo ya Está buenísimo ¿Qué? Si lo llevamos y cosemos café allá en la propia peña a la muerte Al menos que Pevemoslo Olga, no me des tocar El sueño va en proceso ¿Y qué es lo que has soñado? No, es que la Olga Yo no he soñado nada No, no, es un broma Juan, ¿y aquí por dónde vamos a salir? Olga, para que yo lo busque ¿Sabes qué es Juan? Este anámbulo Este anámbulo Tira la atarraya en la barca chata ¿Quién era de los dos que alía a pescar en la noche? ¿En serio? ¿Y por qué has soñado con Chato vos? No sé, como te digo Son cosas que no es uno de más Olga, ¿y conmigo nunca has soñado? Sí, ¿eh? Yo tuve pesadillas Pesadillas de Freddy Sí, yo tuve unas pesadillas pésimas Pero acordate Olga Que las peores pesadillas se convierten en sueños Por eso, porque tienes una pesadilla Pero esa pesadilla No es tan pesadilla, ¿va chilo? Teban, ahorita que estás aquí con esa cara De enamorado Quiero que me digas solo vos Como que estuvieras solo vos y yo ¿Qué es lo que te enamoró de la lágona? Todo ¿Todo? La forma de ser La forma como me trata ¿Qué más? ¿Todo? Todo, todo ¿Qué? No, pero ¿Cómo, cómo, este ¿Qué te quiero decir? ¿Qué? ¿Qué sos capaz de hacer vos por ella Para que ella se sienta bien? ¿Todo también? No sé No No hay límite No hay límite Esto es algo como sin límite Como sobreviviendo en la peña La muerte No tiene nombre Bien, pero como nosotros La baptizamos ahorita así Pues sí ¿Qué hicieras vos Si la Laura se perdiera Y ya no quedara de otra Más que irnos todos ¿Te resignaría vos a irte O te quedara? Me quedara Te quedara ¿Y si la Laura ya se ha ido adelante Y ya está en la casita Ella? No, porque yo la voy a buscar Y si ella no la hallara Pues me espera para acá Eso sí es amor del bueno ¿Qué te enamoraste de mí? Bueno, Esteban Son bromas No, eso está bueno Que quiera la Laura Y yo sé que Eso es verdad Porque La querés Como lo decís Pues jamás te resignarías A perderla Y yo creo que los demás muchachos También así Lo harían Así que vamos a continuar Este camino Pues tenemos un largo camino Por recorrer Está pasando de todo Así que Saludos y bendiciones Para todos los amigos Que nos están viendo A esta hora del día No nos cambien Regresamos y nos vemos En un próximo